Empresa Charras, servicios sociales y sepelios, traslados, cremaciones, ambulancia, contacto 2355-489946, 2355-503934 o 2356-421-436. Me encanta que la gente de Pinto tenga una movida cultural tan importante. Nosotros ya es el segundo año que participamos, tenemos un espacio cultural en Junín que se llama Dada Club de Arte y me parece brutal lo que se hace acá porque es un trabajo enorme el de poder generar contenidos que puedan venir las familias y asistir al teatro de manera gratuita, que tengan esta oportunidad del consumo de la cultura para todas las personas de Pinto. Así que es súper valorable desde nuestro lado porque genera trabajo y por el lado de los espectadores que encuentran estas salas maravillosas y que tienen una programación bien diversa durante todas las vacaciones, eso es chapó para la gente que lo organiza. En cuestiones laborales que no es menor y la difusión del arte y la cultura que esté regionalizado con ustedes que lo generan y con otros espacios que lo permiten, hace muy bien también, que no siempre se da. Sí, y esto no es solamente regional porque he visto la programación y tienen elencos que han venido de Córdoba, que han venido de otras provincias y también eso lo que fomenta es que la gente pueda encontrar otras estéticas, que pueda encontrar otras situaciones que ocurren dentro del teatro en otras provincias o en otros países y me parece que eso también hace que el espectador de aquí año a año se ponga cada vez más exigente o que guste más de ir al teatro porque encuentra cada vez más diversidad en las puestas, en los elencos, en las propuestas, así que eso es fabuloso que ocurra. Hablanos del grupo de la compañía que hoy está acá y de la obra particularmente. Nosotros, como te decía al principio, somos un espacio de teatro, tenemos un teatro en Junín que se llama Dada Club de Arte, hay mucha gente de Pinto que lo conoce porque nos visita, tenemos una programación anual, recién acabamos de terminar nuestro tercer festival internacional de teatro, donde elencos han venido para acá, han ido al Gidi, que estamos acá cerquita en Lincoln y han compartido en el resto de la provincia de Buenos Aires, así que para nosotros como espacio el poder tener otros lugares donde mostrar lo que hacemos, donde podamos manifestar, ya te digo, a través de una historia, una situación como la de Valentina, que es la niña que fue Cirano, que es la que trajimos aquí, nos llena de mucho placer, de mucho orgullo. Esta historia fue escrita por Guillermo Baldo, que es un cordobés, cuenta la historia de una niña de ocho años que en sus cuarenta empieza a recordar un poco sobre su infancia y sobre la gente que la acompañó en esa infancia. Una madre que por ahí le demandaba cosas que nos demandan nuestros padres y que quizás hoy ya está un poco como, podemos decir, en otra época. Y una maestra, y una vecina, y un vecino, y ahí empiezan a ocurrir un montón de historias maravillosas donde Valentina le empieza a transmitir a la platea todo lo que ella vivió en su infancia. Y es espectacular lo que ocurre, porque recién hablábamos tras Bambalinas de que después de la función, fue una función donde hubo mucho silencio, donde los chicos pudieron disfrutar a través de esta historia, y eso también me parece que tiene que ver con cómo los interpela a ellos, qué descubren ellos de una obra, cuáles son esos finales posibles para una historia donde el espectador ya es activo y seguramente se fueron a su casa y cada uno le contará a su mamá, a su papá, a su abuela o a quien fuera lo que vivió ese rato dentro del teatro. Entonces, hay que valorar, toda la gente de la región, vengan al teatro, vengan, que hay una programación maravillosa, que se disfruta, que cada obra es diferente a la otra. Así que de nuestra parte como equipo, siempre felices, agradecerle a María Celia que siempre nos convoca, porque es maravilloso lo que aquí ocurre. Problemas penales. Consulta con un abogado especialista en la materia. Doctor Eduardo Mafía. Experiencia y profesionalismo al servicio de tus derechos.